Un día de marzo inesperado, la tragedia despiadada llegó. A la UCI, su territorio derrumbado, tantas vidas humanas se perdió. Las montañas estruendosas se bajaron, sin dar tregua con todo arremetió, ocurriendo algo que no imaginaron. La tierra a todo un pueblo sacudió. A la UCI, la pionera ferroviaria, tan famosa por tu cóndor mensajero. La ciudad de historia legendaria, de San Pedro el Santuario I. Tus casitas han quedado sepultadas, la impotencia cunde ante el dolor. Tu belleza para siempre lastimada, este horror siente todo el Ecuador. Sin embargo, dejemos al tiempo, que tus fuerzas sabrás recuperar, pues tú misma nos has dado ejemplos. El cóndor mensajero vuelve a volar. Ven Alcázar, que vino a fundarte, San Pedro de Alausí te nombró. Hay mil razones para visitarte. El chimborazo, como suya, te acogió. No vas sola a la UCI, tierra serrana. Muchas manos van a tu reconstrucción. Ya vendrán mejores días mañana. Somos contigo, un solo corazón. Música 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 Gracias por ver el video.